La bendición Tu en Instagram, papi yo en Telegram Tú están por el Cloud y yo estoy pologramas Tengo contacto, yo no tengo fans Tú tienes colega, tú no tienes gang No le digas a Pablo que estuve con Pepe Que si hablo con Paco se va a enterar Juan También le acabo de tirar Me tiro a la calle y tengo que buscar una foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, 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 foto Foto, foto Vengo de la mierda, busco un transportista Esta cara de mierda no la arregla estilista Los payos me siguen las pistas Aunque me guille de artista Esta mierda underground, pa' los bajo fondo Pa'l que se la ha buscado solo, yolo Pa'l que ha tenido que pulir Que es tu family, fuck the popo Foto, 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 pose, pose, pose Después de que te lo puse, me fui a hablar con Jose Siempre Joseando, baby, yeah, we making money Por ti lo aplazo un cuarto de hora, you make me horny Marca, perigo, diseñadores Puta, puta, money, money, money Tú eres IG, tú no eres OG Tú no eres G, eres emoji Vimo, yo soy Savage, like Mowgli Tú en Instagram, papi, yo en Telegram Tú estás por el cloud y yo estoy por los gramos Tengo contacto, yo no tengo fans No tienes colega, tú no tienes gang No le digas a Pablo que estuve con Pepe Que si habla con Paco se va a enterar Juan También le acabo de tirar Me tiro a la calle, tengo que buscar una foto Foto, 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 Yo lo hago Al que ha tenido que poner Veo tu familia Fondo